si hay como va pero que es esto sinceramente que a ustedes no se les puede dar confianza como entraron aca bueno lo importante es que han asistido ustedes esta noche a esta reunión pero les voy a decir una cosa a mi no me ningune Yo no soy ningún muñeco de trabajo, ¿cierto? Bueno, hay que ver que ustedes son buenos conspiradores. Díganme una cosa. ¿Ustedes hicieron caso de las medidas de seguridad sugeridas en la convocatoria para esta reunión? No, 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 no pongan esa cara para jugar. Bueno, vamos a empezar esta reunión porque, como ustedes saben, nuestro queridísimo prócer de la democracia está siendo perseguido. Lo están acusando de la desviación de unas partidas. Miren qué cosa tan curiosa. Aquí hay un gran acto de unidad que se ha producido en la oposición venezolana. Se ha juntado la gente con ganas de tener una proyección sobre la unidad. Se juntó francotiradores por la democracia con luto activo. Pero procedamos entonces a presentar el acto principal de hoy. Voy a hablarles del doctor Emíterio Pérez del Rosal. Ese es un hombre, chico. Un hombre comprometido de verdad en el agua en la causa nacional. Desde muy niño está militando en la política. Él formó parte inicialmente del partido ADN y llegó a ser su secretario de organización un año después. Y fíjense ustedes, inmediatamente dividió al partido, encauzó una división y fundó su propia organización, que se llama NDA, NDA socialista. Claro, ese renuncente se lo tuvo que quitar después, porque la gente empezó a hablar paja. Decían, ay, ese doctor que anda brincando de ideología en ideología. Pues no, señor. Ese es un hombre serio. Ese es un hombre que la única ideología que tiene es llegar a ser presidente. Muy buenas tardes, queridos compañeros de la mesa técnica de la gloriosa oposición venezolana. He querido reunirme con ustedes por última vez antes de partir al éxito al que estoy siendo sometido. Espero de todo corazón que la disertación que ustedes tendrán la oportunidad de escuchar en esta tarde se convierta en un documento histórico que ilustre el camino y la lucha para derrocar este régimen tiránico, despótico y atrasado. Queridos compañeros, saludo entonces a este auditorio compuesto de héroes y heroínas dispuestas a levantar las banderas de la dignidad y limpiar el rostro de la patria. Para iniciar esto tenemos que ser profundamente objetivos. Creo que mi deber es hablar claro y sin tapujo. Y lo hago por una razón muy sencilla. Yo los conozco a todos ustedes. Aún cuando tienen sus propias organizaciones, aquí el que no era de fuera copellano. No, pero yo primero tengo que tomarme aunque sea una cuita de limón, un juguito de papelón, porque yo tengo muchas sedes de justicia, compañeros. Permítanme. Vamos a ver. ¿Qué pasa, doctor? La botellina de mamón. ¿Qué pasa, doctor? La botellina de mamón. Ah, bueno, veamos. No lo voy a ir. Entenderán que ustedes. No lo voy a ir. No lo voy a ir. Estoy muy agotado y se entiende. Bueno. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa, doctor? No lo voy a ir a ir. No lo voy a ir. No lo voy a ir. Ustedes entenderán que yo sin la Witte Panela no soy nadie. Bueno, les decía, compañeros, que aquí tenemos nosotros que ponernos de acuerdo en qué le vamos a decir al mundo para que se asusten. Y empezaríamos por decir que se ha instalado un régimen despótico. Ustedes entenderán que el doctor está recogiendo, bueno, quiero colaboraciones de amigos que le traen su platina para que se vaya escondido. Claro, para que no pase hambre en esos países, chicos. Porque les voy a decir una cosa, este régimen es implacable y yo voy a ir a cuidarlo. Ustedes no tengan miedo de que el doctor va a sentirse solo por allá. Porque saben una cosa, yo soy un hombre especialista en seguridad. Yo he trabajado con el CIMA, con la Digepol, con la Manzopol, fue el actor intelectual de los pozos de la Mulerte. Sí, señor. Y con la Metropolitana de Peña, uy, cómo gozé yo. Hay que ver, sinceramente, cómo es posible que uno le ponga una empresa a un compañero, una constructorita ahí, pues, y le consigue los contratitos y ahora se quiere quedar con todo. Le voy a decir algo. Yo soy un hombre que he trabajado toda mi vida y que lo que tengo ha sido por el sudor de mi frente. Que es bastante amplia, por cierto. Y ustedes tienen que confiar en mí. Yo soy un hombre probo. Ahora el gobierno está acusándome de una vaina ahí y que le quería una partida, chicos. Yo no me acuerdo esa mariquera. ¿Qué partida sería? Además, esa es una partida secreta. ¿Por qué tienen que estarse divulgando los secretos en este país? Y ahora me quieren mandar cumplir a su país atrasado. ¿Qué es que la vacía? Ay, yo no sé. Cada día las cosas en este país andan peor y abajo. No, sinceramente, yo les voy a decir una cosa. Yo no sé tanta gente que matamos y nos matamos a ese negro cubino, chicos. Sinceramente. Ay, qué desgracia. ¿Qué va a ser de mi vida? Ay, ay, ay. ¡Bien, bien! ¿Qué pasa, doctor? Pepe, ¿qué está pasando? Ay, Pepe, todo me está dando vuelta. Ay, eh, ustedes no ven mal. Pobrecitos. Eh, doctor, doctor, ya llegó la viudita que se lo va a llevar a Perú. Doctor, ¿me oye? Esa no es lo que me pasa. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa, doctor? Eva, se quedó dormido con los ojos abiertos, pobrecitos. No, 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 déjenme llevar a este cristiano. Venga, doctor, venga. Venga, venga. Ay, ay, Pepe. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? Eh, doctor, tenemos que irnos. Sí, pero yo quiero despedirme de los compañeros. ¿Compañeros? ¿Van a ser socialista? No. Eh, ¿cuál que se grabe? No, no, no. No, sí, sí. Ni un paso atrás. Bueno, bueno, vamos. Voy a llevarme mis reliquias personales. Que aunque me maltraten, este es mi genio. ¡Vamos! Vamos. Venga por acá. Ah, pero espérense un momentito acá. Permítame. Señores, ya ustedes saben. Aquí en la vaina se puso penuma. Lo que soy yo, voy a llevar al doctor al aeropuerto. Señores, esto se jodió. Aunque el último es que apague la luz y se vaya. ¡Hasta luego!